Olaf y Marisol buscan un embarazo a través de un método de reproducción asistida en el Instituto Nacional de Perinatología, IMPER. Ya nos dijeron que mi esposa sí se candidata a la etapa de reproducción asistida, que en este caso sería la fecundación in vitro. Ya es un hecho. Para concebir una nueva vida, con ayuda de la ciencia, el trabajo clínico es de los dos. Hace unos años muchos varones pensaban que los problemas de infertilidad eran solo en la mujer. Pero ya también desde hace años sabemos que aproximadamente 40 o 50% de las parejas que nos consultan tienen problemas masculinos. Entonces el varón debe concientizarse. Previo a la aplicación del método de reproducción, cada uno debe preparar su organismo. Los enviamos a nutriología para que les den una dieta especial porque el sobrepeso incide en la ovulación. El sobrepeso incide en la capacidad para lograr embarazo. El sobrepeso incide en el varón, en la capacidad de producir una buena cantidad de espermatozoides. Etapa acompañada de una serie de restricciones. El uso del tabaco, el uso del alcohol, el uso excesivo de la cafeína, el uso de drogas recreativas. El Instituto Nacional de Perinatología aplica tres técnicas de reproducción asistida. Todas son gratuitas. Hacemos la manipulación de uno o de los dos gametos o la manipulación de ambos gametos, el óvulo y el espermatozoide, en las técnicas de fertilización in vitro o el ICSI, que son las siglas de la inyección intracitoplásmica de espermatozoides. Cada que llega una pareja, recibe una valoración. Mire, después de los primeros análisis, se determina si será necesario llegar hasta la etapa de reproducción asistida o simplemente se les da algún otro tipo de tratamiento. Con imágenes de Jesús Colín, con uno, Juan Rivas.